Gracias por seguir con nosotros. Para este mes de diciembre, sabemos que ya estamos casi entrando a la parte de la festividad, pero hay procesos judiciales que son importantes. Y dentro de los casos de corrupción que en este espacio hemos dado seguimiento, justamente en este mes hay dos situaciones que entendemos importantes compartir con ustedes. En el caso Medusa, que es el que involucra al ex procurador general de la República, que ha sido noticia precisamente porque el Departamento de Estado de los Estados Unidos le retiró el visado y dijo que no puede entrar a... no califica para estar en territorio norteamericano él y su familia. Entonces, también vimos el tema del informe que dio el grupo de trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas y que provocó la reacción del Estado Dominicano, tanto de la Cancillería como del Ministerio Público, en una declaración conjunta. Entonces, luego se ha producido esta etapa donde la presentación de la acusación, en el caso Medusa, ha quedado, digamos, estancado, porque ya el Ministerio Público concluyó la presentación o la lectura de su acusación y ahora corresponde a la parte querellante o las partes querellantes que forman parte en el proceso, el Estado Dominicano y la Fundación Alfredo Nobel. Entonces, la defensa de los imputados ha hecho una oposición a la calidad del Estado Dominicano en ese procedimiento. Entonces, lo que se ha hecho es que en torno a ese debate no ha comenzado la siguiente fase del proceso calamar. Y, por otro lado, el ex procurador general de la República ha recurrido, ha solicitado al tribunal de que le quite el grillete electrónico porque esto le está provocando una inflamación. Esta es la segunda vez que el ex procurador hace ese requerimiento. La primera vez lo hizo y fue rechazado por el tribunal. Han parado en los documentos que envió la empresa responsable del tema de los grilletes electrónicos asegurando que no producen alergias, no hay reacciones y en esta ocasión el ex procurador ha vuelto a hacer la solicitud. El Ministerio Público ha pedido dejar que sean los médicos de esa institución que certifique, valga la redundancia, el certificado médico que ha presentado el ex procurador. Entonces, cuando se abocaban a que el juez conociera esa audiencia, pues se decidió que no se va a poder hacer porque el magistrado Amauris Martínez fue recusado por uno de los imputados en el caso Medusa en la etapa de la presentación de la acusación. Es decir, que hay dos situaciones ahora mismo por lo que el caso Medusa está en stand-by, es decir, está en espera porque el juez no puede decidir hasta tanto la corte de apelación emita una resolución en ese contexto y en lo que respecta a la revisión de medidas de coerción de Jan Alain Rodríguez, que es para que le retiren el grillete electrónico, el juez dijo que no lo puede conocer porque hasta que la corte no diga si acepta o rechaza la recusación que le han planteado en la audiencia a Medusa, él no puede emitir una decisión. Esto con relación al caso que involucra al ex procurador general y a más de 48 personas, tanto físicas como jurídicas, en el expediente Medusa, precisamente relacionado a los recursos y al plan de humanización del Ministerio Público. Por otra parte, entonces está el caso Calamar, que el Ministerio Público ya está en la etapa de que se le vencería el plazo para presentar acusación ante el Tribunal de Instrucción precisamente para decir la imputación a los que están siendo involucrados en el caso, que recordemos que está el ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero, está el excandidato a la presidencia de la República, Gonzalo Castillo, está el ex ministro administrativo, el señor José Ramón Peralta, está el abogado Ángel Locuart y otro grupo de personas a las que el Ministerio Público le imputa tres tipos de delitos distintos en la administración pública. Entonces, la fiscal a cargo o la directora de litigación del Ministerio Público ha dicho que están pidiendo más tiempo para la investigación porque hay algunas instituciones que no le están dando o no le han dado la documentación requerida. Vamos a escuchar lo que dijo la directora de litigación del Ministerio Público, la señora Mirna Ortiz, respecto a por qué están pidiendo que se les otorque cuatro meses más para investigar el caso Calamar. Conforme a la discusión del Código Procesal Penal, ha solicitado al tribunal la prórroga del plazo de investigación en el sentido de que aún hay muchas diligencias que han sido realizadas en tiempo hábil y oportuno, que no hemos tenido respuesta de los órganos correspondientes. Respuestas que son vitales desde el punto de vista del ministerio público para la presentación formal de su actitud decisivo, que será una acusación. En esas atenciones es que va la solicitud de prórroga a este tribunal, que por cuestiones atinentes a la salud de una de las imputadas no ha podido conocerse. ¿De cuántos meses piden ustedes? El Ministerio Público está pidiendo cuatro meses, que es el plazo máximo que concederá. En ese tiempo yo te concluyo en todo. En ese tiempo habremos cumplido con el investigador. Magistrada, ¿y hay más personas incluidas? Vamos a ver, esperemos la acusación. Pues ya escucharon, hay instituciones del Estado que no han provisto la información a la PETCA. Ellos dicen que hicieron la solicitud en tiempo oportuno, pero que esta es la fecha en que no han podido presentar o concluir la presentación de la acusación en el caso Calamar porque no se les ha suministrado. Recuerden que es un procedimiento que involucra falsificación de documentos, involucra la erogación de fondos por parte del Estado Dominicano, involucra el tema de unos terrenos, de unas familias que el Estado tenía deudas con ellas y que se hizo, se utilizó ese entramado para precisamente desfalcal al Estado Dominicano, es lo que ha dicho la Procuraduría General de la República con relación al caso Calamar y de manera muy específica. Entonces, la jueza Annalí, atendiendo la solicitud de la barra de la defensa de una de las imputadas, aplazó el conocimiento de la audiencia para el 15 de enero del 2024 a las 9 de la mañana, que es donde se conocería. En la operación Calamar, el Ministerio Público dice que hay una veintena de personas que han sustraído más de 19 mil millones de pesos al Estado en pagos irregulares por expropiaciones de terrenos, declarados de utilidad pública y en soborno para la campaña política del 2020. Entonces, esa es la información que hasta el momento está. Recuerden que siempre se ha planteado lo difícil que son los casos de corrupción o investigar procedimientos de corrupción en la República Dominicana. Y en este, de manera muy específica, porque es importantísimo tener información estatal que permita corroborar, porque si estamos hablando de expropiación de terrenos, involucra que el Ministerio Público tiene que contar con la documentación que le dé un aval y certifique de que en esa parte de la expropiación de terrenos hubo irregularidades. También lo que implica la Dirección General de Impuestos Internos, que se le hacen muchas solicitudes a la Superintendencia de Bancos, también se hace diligencia en ese contexto. Las instituciones donde los funcionarios estuvieron operando en ese contexto se habla del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de la Presidencia, se habla incluso de la Junta Central Electoral porque tiene que ver con campaña política. El Ministerio Público está haciendo referencia a que para el tema de la campaña política también se utilizó recursos que provinieron del Estado Dominicano. Es decir, que este aspecto que a veces nosotros hemos escuchado en los otros casos de corrupción que siempre dicen, si ya se le dio un año, si ya se le dio ocho meses para investigar porque el Ministerio Público no ha podido concluir su investigación, porque necesita más tiempo, si siempre dicen que cuentan con los elementos suficientes. Pues, de acuerdo a lo que ha dicho la Procuradora Mirna Ortiz, en este caso tiene que ver que hay instituciones del Estado, no estamos hablando de instituciones particulares, instituciones del Estado que no están suministrando la documentación o la información que ha solicitado el Ministerio Público para poder sustentar el expediente de presunto estafa, presunto desfalco al Estado Dominicano por más de 19 mil millones de pesos. Y eso es importantísimo, o sea, eso tiene una gran relevancia y trascendencia, por lo cual es importante entonces dar seguimiento. Nosotros sabemos que cuando están los casos en los tribunales, que ya pasó, porque hay mucha efervescencia cuando está la medida de corrupción, cuando apresan a las personas y lo someten y lo llevan a un juez, eso es una noticia, es impactante, pero a medida que va pasando el tiempo, entonces los plazos van corriendo, la gente va teniendo como menos interés, entiende, ah, bueno, ya se acabó el proceso, cuando en realidad la etapa más crucial o la más fundamental de todo procedimiento apenas comienza. Entonces, si nosotros nos vemos en ese contexto, implica, aunque el Ministerio Público también nos ha dicho si hay más personas que estarán involucradas en el expediente, implica una atadura para el órgano persecutor poder presentar. Recuerden también, la Cámara de Cuentas tiene mucho que ver en esos procedimientos, y ahora hace meses que después que se dilucidó, después que el Senado de la República o la Cámara de Diputados inició un proceso de investigación y había, de hecho, recomendado a una comisión que se hiciera juicio político a los miembros de la Cámara de Cuentas. Luego de que todo esto pasó, no hemos escuchado hablar de la Cámara de Cuentas, no han vuelto a tener otro, digamos, inconveniente en ese contexto. Se aprobó la nueva ley para regular cómo va a funcionar la Cámara de Cuentas, que entendemos que en ese contexto le dio nuevas herramientas para un poco lidiar con esos tranques que había a lo interno de los miembros del Pleno. Sin embargo, las investigaciones de la Cámara de Cuentas no hemos visto nuevos informes. Sí hemos visto a la Contraloría General de la República emitir informes de auditoría, pero esos informes de auditoría no son, digamos, aval para el Ministerio Público en el contexto de poder establecer efectivamente de que hay o no corrupción, sino son procedimientos internos que luego entonces se remite a un órgano más competente o más amplio, como el caso de la Cámara de Cuentas, que lo toma como referencia, para establecer si hay o no irregularidades en las instituciones públicas. Pero hasta el momento no se ha hecho, no se ha dado a conocer la investigación que hizo la Cámara de Cuentas, por ejemplo, a la gestión de Donald Guerrero en el Ministerio de Hacienda. Y eso sabemos que es un expediente o que es un documento muy importante para el Ministerio Público, porque si la Procuraduría está diciendo que hubo irregularidades en el manejo y en la administración de los fondos, tanto en lo que tiene que ver con expropiación de terrenos como en la parte de los casinos también, que el Ministerio de Hacienda a través de la dirección de casinos tuvo, de acuerdo al Ministerio Público, algunas irregularidades. Entonces, para poder probar todo eso es necesario que exista una auditoría de la Cámara de Cuentas. Entonces, aunque el Ministerio Público no lo dice, uno entiende que parte esencial de la documentación que le falta al Ministerio Público tiene que ver con un informe de la Cámara de Cuentas, porque de manera muy específica no hemos trabajado, no hemos tenido acceso a ningún informe de la Cámara de Cuentas respecto al Ministerio de Hacienda, también al Ministerio de Obras Públicas, digamos también en lo que respecta a la gestión del señor Gonzalo Castillo, que está siendo investigado precisamente, aunque por el tema de la campaña electoral, no necesariamente por su proceso en obras públicas, pero entiendo que una cosa y otra van de la mano. Lo mismo en el Ministerio Administrativo de la Presidencia, lo que estaba a cargo del señor José Ramón Peralta. Es decir, que hay información sensible que el Ministerio Público debe tenerla o debe contar con ella para poder, digamos, seguir o presentar su expediente ante las autoridades, y si no lo tiene, pues entiendo que pasaría como muchos otros casos de corrupción. Que en el pasado, cuando los expedientes llegaban, el tribunal decía, ¿dónde está un informe? La Cámara de Cuentas que certifique que hay alguna irregularidad. Entonces, la importancia de esa documentación, de esos informes que haga la Cámara de Cuentas, será determinante para el procedimiento que lleva a cabo el Ministerio Público, porque al fin es la entidad competente para establecer cómo estuvo el manejo de los recursos al interno de esas instituciones públicas por las cuales el Ministerio Público ha iniciado una investigación. Entonces, creo que ese es el contexto, digámoslo así, de lo que ha planteado la Procuradora Mirna Ortiz en torno al expediente del caso Calamar, donde reiteramos que el Ministerio Público está pidiendo cuatro meses para la ampliación de esa investigación. También, en el caso Calamar, ustedes recuerdan que recientemente el tribunal conoció lo que fue la variación de medidas de coerción al señor José Ramón Peralta. Ahora está pendiente que se conozca lo relacionado a Gonzalo Castillo, que tiene prisión domiciliaria, y él ha pedido al tribunal precisamente que se le conozca, o que se le haga una revisión a solicitud de parte de la prisión domiciliaria que tiene Gonzalo. De todos o de gran parte de las figuras, digamos, de mayor renombre en el expediente Calamar, Gonzalo es el que se ha estado manejando de más bajo perfil. De hecho, muy pocas informaciones de él o de algunos requerimientos han salido hacia los medios de comunicación. En esta ocasión están solicitando tanto la revisión de las medidas de coerción de la prisión domiciliaria que tiene, como también para que al Ministerio Público les entregue la carpeta fiscal, que tiene que ver con la investigación que están llevando a cabo. Por lo que el tribunal apoderado, que es la magistrada, bueno, hay una duplicidad, que eso también es importante decirlo, en el caso Calamar. Está la jueza Annan Lee, que es la que tiene que ver el expediente que se relaciona al señor José Ramón Peralta, y está la jueza, que es la titular del segundo juzgado de la instrucción, que tiene el resto de los expedientes, Patricia Padilla. Entonces, va a llegar un momento que habrá que determinarse también qué va a pasar en este caso, porque un mismo expediente tiene apoderado a dos tribunales y dos tribunales o dos jueces. Entonces, dos jueces no pueden conocer a la misma vez un mismo expediente. ¿Qué va a pasar con eso? Tendrá que decidir la Corte de Apelación o entre el mismo tribunal o el juzgado de la instrucción. No sé cuál es el procedimiento en estos casos, pero al final el Ministerio Público sí presenta, y en este momento que está presentando la solicitud de prórroga de la investigación, si lo conoce la magistrada Lee, entonces, ¿qué pasará con el expediente que tiene la magistrada Patricia Padilla? Que creo que también es un elemento que se tiene que aclarar para que esa duplicidad tampoco traiga más inconveniente a ese expediente, que ya, como ustedes escuchan, tiene, al menos está esperando la respuesta por parte de organismos del Estado. Señor director, hacemos otra pausa y al regreso tenemos más.